Nos vamos a morir. Nos vamos a morir y se nos olvida que vamos a morir en algún momento de nuestras vidas. Memento morir. No olvidar que somos seres humanos y que tenemos una fecha de término. A veces no utilizamos el tiempo que realmente tenemos, el presente. El tiempo que tenemos es algo que se nos va a ir de las manos. El tiempo pasa, el pasado ya no existe y el futuro es incierto. Lo único que tenemos es el ahora. Y puede ser que muchas veces te ha pasado que estás viviendo en relación a expectativas de otros, aprobación de otras personas y creo que vivir de esa manera no la encuentro bastante correcta. Sino que decimos estar más centrados en lo que queremos hacer realmente, internamente, para dar frutos al exterior. Así que hoy día vamos a hacer un poco de reflexión y te voy a entregar ciertos tips que te pueden servir y tal vez van a resonar contigo y te pueden afectar de manera positiva en tu día. Así que vamos. Tip número uno es, nadie va a venir por ti. Nadie. Y mientras antes te des cuenta de esto y que es bastante duro, es importante que lo sepas. Porque en muchos momentos difíciles, tú vas a estar solito. Nadie te va a levantar de la cama, nadie va a estudiar por ti, nadie va a buscar ese trabajo que estás soñando en tener, de lograr tus sueños, de irte a otro país, de aprender otro lenguaje, nadie lo va a hacer por ti. Tú estás solo en estas cosas. Cuando tú te levantas y utilizas el tiempo en relación a las cosas que tú quieres, es importante que tengas en cuenta esto. Nadie va a hacer las cosas por ti. Y tienes que hacer las cosas por ti, solo, porque tú quieres, no por otra persona. Tú tienes que levantarte de la cama y hacer las cosas que tú quieres. Tienes que entender que si esta mentalidad aún no la tienes pegada en tu cerebro, te va a costar bastante salir adelante porque vas a estar esperando a un tercero que te empuje, que haga alguna cosa por ti y no. Tú tienes que hacer las cosas para ti, por ti, porque tú quieres que no se te olvide. El punto número dos es el tiempo es lo más preciado. Exactamente, tu tiempo. Porque lo único que tienes es el presente. Nuevamente, el pasado ya fue. El futuro, nadie sabe, no existe el futuro. Es solamente una idea imaginaria que nosotros tenemos en la mente de un presente en el futuro. Pero realmente el presente es lo único que tenemos. Y está bien, estamos trabajando, ¿cierto?, para poder costear nuestras cosas. Nosotros intercambiamos nuestro tiempo por dinero. Al final es eso. Tenemos tiempo y nosotros recibimos cierta cantidad de dinero para poder costear nuestras vidas. Tenemos que tener un techo en donde vivir. Necesitamos comida, ¿cierto? Necesitamos movernos de un lado para otro. Y después tenemos nuestros hobbies, deportes, viajes, familias, hijos, etc. Pero ojo, si preguntas a una persona con mucha riqueza que es adulto mayor que pudiese entregar su dinero para poder tener más tiempo, probablemente digan que sí. Porque el tiempo es lo más preciado. La salud ya está decayendo. Ya les queda menos tiempo. No saben, ¿cierto? Como también nosotros no sabemos si tenemos más tiempo. Pero el tema es que tu tiempo es lo más preciado. Disfrútalo con las personas que tú quieras. Haz las cosas que quieres. Utilízalo de manera correcta. Y date cuenta de que el presente es lo único que tenemos. El tip número tres es visualiza lo que realmente quieres. A veces nuevamente vivimos condicionados por ideales, expectativas de terceros que no están relacionadas a las cosas que nosotros queremos. Y utilizamos nuestro tiempo para satisfacer las expectativas de otras personas, los sueños de otras personas. Pueden ser tus padres, pueden ser tus amigos, puede ser tu pareja, lo que sea. Pero vives en relación a otras personas, en función de otras personas. Y creo que debemos tener en cuenta que lo más importante es lo que tú quieres. Tienes que escucharte y saber lo que tú quieres. Definir las cosas que tú quieres. Yo te invito ahora, ya, dale pausa a este video. Y por favor, toma una libreta. Toma una simple libreta. Toma un lápiz y escribe lo que tú quieras hacer. Visualiza cómo quieres estar en cinco años, en diez años. ¿Qué te gustaría estar haciendo? Tienes que luchar por tus sueños. Tienes que definir las cosas que tú quieres. Porque si no lo vas a hacer tú nuevamente, nadie lo va a hacer tú. Tienes que definir las cosas que tú quieres hacer. Toma un lápiz, un cuaderno, escribe lo que tú quieres. Haz el ejercicio. Escribe con un lápiz y papel, puño y letra. Te va a ayudar a definir y entregar un poco de información que tal vez tienes en tu cerebro y que has querido hacer por mucho tiempo, pero no. Porque te da miedo lo que puedes hacer. Porque te da miedo el resultado que puede pasar. Porque tienes mucho riesgo. Si, cuando nosotros luchamos por nuestros sueños, da miedo. Da mucho miedo porque las probabilidades de fallo son más altas. Pero ¿cuál es el valor que podemos obtener si estamos luchando por nuestros sueños? La ganancia es bastante alta. Y realmente lo que tú piensas es que fallo va a ser un dato, una colección de datos que te va a ayudar a poder intentarlo nuevamente en otro punto de tu día. O tal vez después y vas identificando las cosas que fallaron, ¿cierto? Y puedes identificar cómo lo puedo hacer mejor. Pero tienes que hacer las cosas que tú realmente quieres hacer porque la vida se te va a pasar si no haces las cosas que tú quieres. Nadie va a hacer las cosas por ti. Nadie. Así que toma un lápiz, toma un cuaderno y escribe lo que tú quieres hacer. Escríbelo porque te va a ayudar bastante. El tip número 4 es aprendizaje continuo. En cuanto a que es colocarse en situaciones de incomodidad constantes. ¿A qué me refiero eso? Sé curioso. Sé curioso como un niño de 2, 3, 4, 5 años que está mirando constantemente el alrededor y que se pregunta ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué los pájaros pueden volar? ¿Cómo un avión vuela? Y muchos adultos dicen, el cielo siempre ha sido azul, no preguntes cosas tontas. Y yo creo que son preguntas súper interesantes las que se preguntan a los niños que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de ciertas cosas que están en nuestro alrededor y no nos preguntamos por qué son esas cosas. ¿Por qué es la razón de lo que están haciendo o lo que son? Entonces, sé curioso, observa, porque hay muchas cosas que no nos damos cuenta que están pasando actualmente que pueden ser súper interesantes. Acá también es, estudia lo que te interesa. Nosotros vamos cambiando constantemente, ¿cierto? Somos seres que vamos desarrollando nuevas habilidades, desarrollamos una nueva mentalidad, nuestros gustos van cambiando, nuestros intereses van cambiando. Entonces, lo que te gustaba hace una semana tal vez ya no te gusta ahora y tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho a cambiar. Como le decía Humberto Maturana, tienes el derecho de cambiar de opinión. Cuando tú quieras. Importante. Entonces, tenemos que identificar cuáles son las cosas que te gustan ahora y haz las cosas que te gustan. Tal vez quieres aprender saxofón. Y estamos con la idea de aprender saxofón. ¿Qué te está impidiendo aprender saxofón? ¿Quieres aprender a tocar piano o un teclado? ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué barreras te estás coletando tú mismo para que no realices esta acción? De alguna manera tal vez estás procrastinando, ¿cierto? La procrastinación es un tema súper importante y también voy a colocar el link del video acá de cómo evitar y cómo gestionar este tema de la procrastinación y evitarlo porque al final nos frena un poco en relación a poder cumplir estos objetivos. Pero es importante que sepas las cosas que tú quieres hacer y haz las cosas que quieres hacer y aprenda las cosas que te interesan. Luego tenemos un poco el definir objetivos. Define objetivos en relación a las cosas que te gustan. Tal vez quieres aprender un nuevo lenguaje y lo que puedes hacer es agendar una hora para algún examen. ¡Perfecto! Tienes un objetivo SMART porque es específico, es medible, es accesible, relevante y temporal. Ahí tienes que definir un plan para que tú puedas alcanzar, ¿cierto? aprobar este examen. Pero colocarte un objetivo, colocarte fechas de término que sean relevantes, que sean específicas, que vayan en relación a las cosas que te gustan. Y después esto lo podemos englobar para que tú puedas tener un plan que vayas aprendiendo un por ciento a la vez. Es importante que tengas claridad que los grandes cambios se realizan a pasos pequeños, de manera constante, día a día, para que tú puedas acercarte a tu objetivo. Entonces, haz las cosas que realmente tú quieres. Aprende las cosas que tú quieres. Un por ciento a la vez. Y define tu objetivo. Y el tip número cinco es ayudar a otras personas. Hay una sensación que es súper potente y que me gusta cuando, por ejemplo, cuando me vine a Alemania no sabía cómo hablar alemán, el tema del trabajo, la ciudad en donde iba a vivir, cómo me iba a volver. Había muchas preguntas y esto está en relación también con el tema del triatron, qué partí, cómo lo puede hacer, cuáles son los entrenamientos, cuáles son los equipamientos que se requieren, se requiere un coach o no, qué necesito para empezar. Y hay muchas preguntas que están ahí. Y es súper importante, ¿cierto? Levantar la mano, oye, necesito ayuda, ¿quién me puede ayudar? Y cuando uno ayuda a esa persona, uno ha estado en esta situación que uno pregunta. Uno no sabe si va a responder o qué van a pensar de mí, preguntando estas cosas, tal vez son muy obvias, son tontas, ¿cierto? Y muchas veces se responde lo mismo, no hay pregunta tonta, sino que respuesta inadecuada o tonta, ¿cierto? Porque al final, ¿quién sabe cuál ha sido la historia de cada uno? Nadie sabe lo que ha vivido la otra persona, exactamente al pie de la palabra, entonces cada persona tiene una historia de vida distinta, entonces la idea es poder ayudar sin esperar algo a cambio, solo con el hecho de ayudar. Y lo interesante es que cuando tú ayudas a alguien, también eso te libera dopamina, te entrega una sensación de felicidad, te entrega una sensación de alegría, entonces poder ayudar a otra persona sin buscar algo a cambio, te va a entregar mucha energía, entonces con el tiempo que tienes, date cuenta que de vez en cuando puedes ayudar a alguna persona que necesita una mano. Y el plan nuevamente de este video es un poco reflexionar que nos vamos a morir, que tenemos poco tiempo, que con el tiempo que tenemos lo utilicemos en las cosas que nos gustan. Aprendamos constantemente, pasito a pasito, ayuda a gente que está en necesidad, y con esto te va a ayudar a poder entender, ok, tener una idea, escríbelo y que a ti te gusta, nuevamente escríbelo porque te va a ayudar a llegar hacia donde vas a destinar tu energía. porque si la enfocas en otras cosas probablemente vas a llegar a porto incorrecto. Así que por favor reflexiona sobre estos tips porque son importantes tenerlo en cuenta que el tiempo es escaso. El tiempo se nos va a dar la mano. Así que por favor analízalo, reflexiona y si te gustó el video por favor dale like, compártelo, suscríbete al video y si es que hay una persona que está viviendo en el futuro, construyendo un futuro en unas nubes y viviendo el pasado tal vez este video le va a ayudar un poco que tenga un poco dedicada la tierra a las cosas que son importantes y pueda vivir el presente que es lo único que tenemos. Eso, así que nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.